Este día en la agenda deportiva, el técnico de Venezuela, Noel San Vicente, dio a conocer el once que alineará desde el inicio ante Honduras a las siete de la noche en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Su once estará conformado por Alain Baroja, Francisco Caravalli, Andrés Sánchez, Juan Fuenmayor, Gabriel Sichero, Franklin Lucena, Quimedes Figueroa, Jesús Lugo, Argenis Gómez, Romulo Otero y Richard Blanco. Por su parte, el técnico hondureño, el colombiano Jorge Luis Pinto, también adelantó desde ayer su equipo que formará con Donis Escobar, Arnold Peralta, Juan Pablo Montes, David Velázquez, Carlos Palacios, Luis Garrido, Bayron, Méndez, Mario Martínez, Bonet García, Rubilo Castillo y Antoni Lozano. Por otra parte, presa a sus errores, la sub-21 de Honduras volvió a caer en la Copa de Rey, que se disputa en Tailandia, esta vez por 2 a 0 ante Corea del Sur, que fue más efectiva, tal y como aconteció en el debut ante el seleccionado local. En líneas generales, el equipo hondureño no jugó mal, tuvo posesión de pelota y no fue arrinconado contra su arco, pero nuevamente pagó caros los errores en zona baja y se cansó de fallar ante la meta rival, al extremo que desperdició 3 lanzamientos desde el punto penalti. Y la primera edición de la Copa Presidente arranca este fin de semana con 32 partidos atractivos en diferentes puntos del país. La inauguración será el sábado antes del partido entre Estrella Roja y Olimpia en Daní. Ese mismo día se jugarán otros 12 partidos en otros sectores del país, incluyendo la visita de Motagua contra Alianza Becerra. Y en noticias internacionales, Real Madrid ha inscrito a Martín Odegaard en la lista A de la Champions League en este mercado invernal. El jugador noruego de 16 años solo puede ser incluido entre los 25 jugadores de la primera planilla y no en la lista B, dado que no cumple con los requisitos de Canterano de llevar dos años en el club. Odegaard podría llevar al dorsal 21, peor lo tanto podría debutar esta temporada en la máxima competición continental. Por hoy, es todo en los deportes.